Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Nia Barizala, hoy les traigo un tag de la hermana, pero esta vez con mis dos hermanas Les presento, ella es mi hermana Adiela, y ella es mi hermana, ¿por qué te lo dices? Calía Supuestamente mi gemela Adivinen para ustedes, ¿quién es la hermana mayor? O sea, ¿quién creen que la estrella es la hermana mayor? Déjelo en los comentarios, vamos a dar 5 segundos para que piensen en la respuesta Así que empezamos con este tag Bueno, la primera pregunta mi hermano nos va a decir detrás de cámara y vamos a ver cómo respondemos a esas preguntas Primera pregunta, ¿cuál es su comida favorita? Empieza en las hermanas, por favor La lasaña, la hamburguesa La lasaña, toda la comida chatarra Aunque no la como mucho, ¿no? Pero sí me han gustado, me encantan, pero me encantan hamburguesas Cada ocho de ellas, Adiela, hagamos hamburguesa Y la hermana, la comida favorita de Thalía es, ¿qué? Comida casera La pizza, a ella le encanta la pizza, o sea, le encanta ir a Archie's a comer pizza y no sé qué y no sé cuánto Y la de mi hermana, a ella también le gusta mucho la pasta y el sushi, así que no diga que no porque sí es así ¿Cuál es su color favorito? El de... El negro Mi color favorito es el negro siempre, toda la vida, me encanta el negro, o sea, mi color favorito del álbum El de Adiela es el azul Y el de Adiela también es el negro, pero tengo otro, el dorado El azul El violeta Ah, esa va a ser Pues el violeta se parece al azul No Otra pregunta, por favor Marca de ropa favorita ¿Qué es lo que te gusta? 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 De nieve, nieve usa mucho el Verska ¿Verdad? Pero no sé si esa es la favorita Pues yo uso de diferentes marcas, o sea, la que me gusta pues la compro y si está a un precio Pero, o sea, marca favorita, favorita que llega, uff, me, eh, ¿siempre hay alguna o no? ¿Cualquiera? ¿La que sabe? Ajá, la que le guste aún no ¿Y la mía qué? Pero, ¿estudió este? Ninguna, a mí, yo me peor o lo que sea ¿Entonces? ¿Luzas de 10 también? La siguiente pregunta, por favor Marca de maquillaje favorita Ah, la de M y Creation Sí, sí Pues la verdad ahorita la que más usa Beauty Creation porque es económica, es buena quería la verdad Y pues sí, me gusta Marca la verdad Y de ella sí, yo no sé por qué Claro, porque me gusta el maquillaje entonces La que más le gusta el maquillaje es a mí Fue de la obsesión ¿Cuál es el mejor recuerdo que compartieron juntas? Cuando le partimos el brazo al niño O sea, son tan maladosos que es el mejor recuerdo para ellos No, es que estábamos jugando, éramos, o sea, estábamos jugando, que era basquetbol y todos caímos encima de ella en el brazo Con todo y dolor Pero obviamente las mamás se dan cuenta de todo eso Le pusieron yeso en el brazo Y adivinen a quién le tocó acompañar a las terapias A mí Por la maldad mía Venganza ¿Tiene algún talento escondido? Talia pues no creo que sea escondido, pero ella es muy buena para las manualidades, para escribir, para dibujos, ella es muy buena la verdad Y para pintar también Y también baila, ella Baila bien también, muy bien baila Como una persona profesional y nada Pero pues, me defiendo, me defiendo Y a Baila, es que ella es muy artística también, le gusta mucho la actuación Le gusta escribir también Sí, le gusta escribir mucho, ella tiene un blog, los invito a que la sigan en su blog, porque es que hay cosas muy lindas, la verdad Y de mí, ¿no vas a decir nada o qué? Pues... ¿Qué? ¡Toma! ¿Algún talento escondido? Es escondido Eh... Es escondido, con ella le gusta a Moela y lo hace, me parece que lo hace muy bien la verdad Y además de eso, pues que es muy creativa, es... Es como un talento, ella me ha puesto tu riqueza Y es como un talento, ella me ha puesto tu riqueza Es como si fuera un talento, no mentiras, pero ella en ti también baila Me defiendo, a pesar de que soy alta, la gente dice que los altos no saben bailar, pero yo ahí no soy fuerte Describa a tu hermana en tres palabras Primero diles a Adiela Describa a Adiela en tres palabras Ella es una persona muy, no sé, ella es muy abierta Si me entiendes, ella como que es como muy parchada con la gente O sea, ella se sienta ahí y habla Y se desplayan ahí, hableando, hablando y hablando Otra cosa también es que es muy buena en la cocina también Muy buena, es una de las recetas Y también, que es pues, no sé, una persona muy Aunque tiene un temperamento muy fuerte Ella es una persona, pues, intenta siempre estar como alegre Si me hago entender, ella es muy alegre con las personas que le caen bien Pero con las personas que le caen mal Tengo el miedo Ay, Adiela Ay, no sé qué decir Ni es, eh, tiene, no sé, como algo O sea, no es que habla de mucho Pero las personas que la conocen dicen que ella es luz, ¿me entiende? No sé por qué lo digo, no es mentira No mentira, sí, es la verdad La otra La otra Es que es muy perseverante, muy persistente que diga Demasiada de veces Me dicen la intensa de la casa ¿Y la otra? Y la otra Ay, no, no sé qué decir No, no, no sé Es que yo no sé, no, yo hablo mucho, pero Espera un momentito Aquí está como, como muda A ver, eh No, miren así Es, es muy, muy inteligente Muy, muy inteligente Y también cocina Uy, sí, cocina es necioso Yo voy la que nada que ver con la cocina Bueno, ahorita de Thalia ¿Qué vamos a decir de Thalia? De Thalia, puedo decir que es una persona muy conversadora O sea, ella sienta ahí O sea, miren cómo es la cosa No siempre hacemos parche en mi casa, ¿no? Se supone que todos tienen que ir a cocinar Pero ella no Ella está bleh, 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 bleh En la sala ahí Y sí Es un entretenimiento Es entretenimiento Ellos van a cocinar Ella comienza O sea, ella sí en la comida Pero ella no cocina Ella no va a hablar y hablar y nada más Otra cosa que tiene Y que es muy creativa Muy creativa Y eso es algo O sea, ella puede empezar a ver su manualidad Yo le digo dibujando O sea, sea algo Hay veces que Faltaba una ¿Qué más decimos de Thalia? Es una excelente hermana Y da muy buenos consejos La verdad Soy un poco O sea, cuando Es de decir la verdad La vida es O sea, si las personas Se están equivocando Es mejor decir Si pudieran viajar juntas ¿A dónde irían y por qué? Ella es tu jabalí Nosotros hacemos un sueño Que es la báil Es que guau Es un lugar como que te transmite mucha paz Mucha tranquilidad O sea, como que Es hermoso Aunque la verdad no es que me llame mucho la atención Pero obviamente O sea, no es que me llame mucho la atención ¿Qué es la personalidad favorita de tu hermana? Bueno, yo quiero empezar A mí me encanta la nariz de Nia Yo no sé por qué Yo también Me encanta la nariz Es como toda así Súper espectacular Linda Me encanta su nariz Y por lo de la personalidad Pues ya saben que es Intensa Yo diría Que los ojos son Muy levantados Muy atrayentes Tú sabes Y los labios Carnosos Deliciosos A mí Una tributa de Thalía Me gusta el cuerpo O sea, tiene un cuerpo muy bonito La verdad Mide un metro ¿Qué? Un metro sesenta y pico Pero tiene el cuerpo muy Tiene severas conguesas Tiene el cuerpo muy lindo Yo no lo he dicho Y también tiene las sueñas muy lindas Las sueñas las tiene hermosas O sea, a mí me crecen O sea, mis sueñas no son tan horribles Sin guitarra Pero pedacita poco Y de Adiela Me gustan los ojos O sea, la forma Me gustan las pestañas Eso Re Pero re En tres pares Las mías O sea, las mías son así Pero no tanto O sea, yo no tiene que usar Esa máquina Ni nada Entonces Y me gustan los ojos también Son los ojos lindos Gracias Te voy a llorar ¿Qué le dirías a tu hermana Ahora mismo Si te fueras a morir mañana? Esa pregunta Yo le diría a Adalía Que tiene que luchar En serio Luchar por sus sueños Esforzarse Y arriesgarse Porque siempre La persona que se arriesga Siempre va a tener su recompensa O sea, a ti te puede ir mal Al principio Pero luego O sea, lo mal No te va a durar Toda la vida O sea, es una aprendizaje Entonces Que se esfuerce O sea En la vida hay que luchar Siempre por lo que uno quiere Y no me digas ¿Y a mí qué me dirías? Claro Y a mí qué me dirías Y la amo mucho Y también a ti Ay, sí Claro Es que también a ti No, a ver Y a Adalía le dirían Que tranquila O sea, que tranquila Que todo se va a dar Como pues Todo lo del restaurante Cuando estén Un sueño Un restaurante Todo se va a salir Súper bien Que confiemos mucho en Dios Y que esperemos en Dios Porque eso se va a dar Sí o sí Y que ella va a cumplir Todos sus sueños O sea, todas las metas Que tiene de casarse ¿Y qué me dirían? A mí yo le dices A ver, misma O sea Que sigas con tus sueños Que sigas con tus sueños Que, o sea Literal O sea Todos los inconvenientes Atrás Toda la vergüenza Los miedos A un lado Y que te arriesgas Es muy o sea Arrépate Que te amo Ya, yo a mi vida Ay, ya me quiero Yo también Que sigas soñando O sea Que no No es como de De luchar Por lo que quieras ¿Me entiendes? Que no digas Ay, yo ya estoy Digamos, ya tengo tanta Y no he logrado nada O sea Sigue Sigue y sigue Y obviamente también Ay, lo veo Creo que con eso Obviamente si me muero A la mañana Pero digamos Mientras yo pueda Ayudarlas En lo que sea Ya saben Que pueden contar conmigo Para siempre Ay, una cualidad Muy buena Pero muy Pero muy buena Nadia Es que ella es demasiado Amplia Digamos Cuando te va a gastar algo Y dice Elijan lo que quieran O cuando tiene dinero Ya No, no tiene dinero Es muy grande O sea Ella te da O sea Y necesita algo Te lo da Y no es que Yo no tengo plata No, te lo da Es algo muy bueno Que ella tiene La verdad Gracias ¿Quién era O es la más noviera? Ella, ella, ella Pues la que ha tenido Más novio Es ella Y pues la más coqueta Es ella La más Desinteresada Ay, pero fue Mentira Es que me estaban aquí Yo fui coqueta ¿Cuál es la costumbre que no te gusta de tu hermana? A ver, yo empiezo, ¿yo puedo empezar? Sí Las dos son muy victimizadoras, o sea, literal, se victimiza de una manera, a veces me estresa Yo soy la que menos se victimiza, en serio, literal Ella dice, ay no, yo no sé qué, yo tengo eso y no puedo hacerlo, ella también, ay tengo la rodilla mala No, o sea, que lo haga porque es que me estresa a la vez Esa es la cosa que les quitaría, en serio, a las dos Algo que les quitaría a Diela sería a veces que es muy, no sé, se enoja y como que se aparta y está con su mala cara Un día fuimos a San Antonio, o sea, fuimos a San Antonio, un lugar tan chévere, con papá con victimizos Yo no estaba enamorada Y estaba enojadísima, o sea, foto, no, ay no, ay no Y me quedó alegre, emocionada y ella como que por allá, es que vamos a tomar las fotos y ella quedó por allá desplazada, solitaria Eso es algo que yo le cambiaría Estaba reflexionando sobre mi vida y ella no lo tiene, pero bueno, no importa A ver, yo qué cambiaría, que no me toque rogarle tanto, pero a la iglesia Eso sería lo único que cambiaría del resto del mundo Y a usted mismo, de vos que cambiaría, que a veces es muy, no sé Muy no sé, como es muy no sé Ay, ella agresiva, en todo el sentido de una palabra Desde chiquito, pero peligrosa, me dije, no ponga Le mando unos puños, pero bien duros Es que mira, o sea, yo no soy solamente agresiva, física y no verbalmente O sea, ella puede estar callada, pero ella le tira, le dice unas palabras a la gente que le ofenden, pero horrible Otra vez le di eso un poco también, porque no me gustó Uy, 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 suave, suave Calmadas, calmadas ¿Qué es lo que más hacen en común? Ver películas Uy, sí Ay, siempre me dejan afuera Desde pequeñas Pues sí, ver películas y hacer partidos en la casa Y comer Uy, sí, comer, ver películas En la casa y en cine, obviamente Nos hacen cantar lo que me hago, es Marbe ¿Quién cocina mejor? Yo, obviamente, por supuesto Que no Pues yo tengo ahí una como Pues la que más sabe así de comida gourmet es ella Comidas criollas, yo Sí, así nos han cojo Y comidas nada Y tomadas Es que a mí la cocina, o sea, a mí me pongo un arroz Pégate, así, el arroz, yo lo hago riquísimo O sea, se va a chupar los dos con ese arroz Y es que a mí no me gusta la cocina O sea, nunca me gusta, yo prefiero hacer oficio O sea, limpiar en la casa A veces la comida está siempre Pero la cocina no me gusta Y no sé mi edad, yo no sé, no me gusta Ella hace un buen pollo y un buen arroz Pero no le gustó O sea, yo más que todo comía el criollo y ella comía así por mí Y a Aniel le quedan súper ricos los postres Le hace unas tortas de arobo 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 ¿Una torta de banano? Arobo ¿Sientes envidia de tu hermana por sus logros de belleza, etcétera? No, no La verdad siento orgullo de tener una hermana tan linda, tan independiente, tan empoderada Hasta Sí, además que eso se vería muy mal Sí, tener la envidia de tu hermana por los logros No tengo que sentirse mejor Yo me alegro ¿Cuál es la travesura más divertida que hicieron juntas? Pues nosotras dos, era de pequeñas, mi mamá nos contó que estábamos haciendo un pastel y le echamos arroz, maqui, un poco de cosas, un poco de cosas Y que ella llegó y solamente se quedó así Y como nosotros nos estábamos riendo ya Y a lo mejor fue y cogió las cosas, se rió y ya porque si no Me hubiera metido una pena Es que deben entender que siempre fuimos cuatro hermanas, me dejaron solita Entonces ellas dos eran las menores, entonces siempre para todos lados juntas Y yo era con la otra, con su licita Entonces pues yo no tengo muchas así travesuras con ellas Dos, no, solo la de la parquea en brazo en nieve Sí ¿Quién es la más consentida o preferida de los padres? Nieve ¿Quién es la más consentida de los papás? La más preferida era mi hermana mayor y mi hermano que no está aquí Sí Pero ahorita la más consentida en la casa de los hermanos de los papás Por todos Es ella literal ¿Por qué? O sea, ella necesita algo Ay, necesito O sea, literal es perfecto Dice, necesito maquillado, por favor Y eso lo, eso empieza con esa intensidad Ay, con la intensidad esa que yo no hice O sea, yo solo digo, la persona que me quiere a mí como novia o como esposa Tiene que aguantar todos mis verdades Aunque soy una muy, muy buena persona, ¿no? Obvio, nena Pero sí, ella es la más consentida Literal Pregunten de qué bolsillo salió todo el maquillaje que tiene ahora Del mío Ah, del mío Desde... Desde todos Desde todos Madre Que hacen para llevarse tan bien Pero rencor Ay O sea, nosotros peleamos O sea, sí peleamos No vamos a decir, ay, no, no Nosotros nunca peleamos en la vida Nunca No Pero, o sea, cuando peleamos decimos, ve, lo hice mal Por ejemplo, a veces yo soy agresiva Y yo le digo, después nivel B, sí, lo siento O sea, actúe mal, actúe mal Y le empezó el besito Así como para que me perdude Exacto Y lo bueno es que nosotras Aunque ella no es nada de besitos Pero lo bueno es que nosotras, por ejemplo, yo me enojo con ella Y a los 10 segundos aceptaría Y me puedes traer agua de Talía Me puedes hacer cosas O nieve Me puedes hacer tal cosa Y ella es como que, ¿en serio? Acabamos de pelear Pero, pues, yo creo que eso es algo que ha ayudado Y así también era con mi hermana Mayola Ella era... Le pegaba un regaño a una Y ella era, ay, Tati, me voy a decir Y eso es como... Elísimo Elísimo Cero rencor O sea, ese rencor Nunca es bueno O sea, ahí también es una relación tampoco Ni en el orgullo Porque ahí van a quedarse ahí Como que siempre con esa cosita Y... Entonces vamos malo Sí Cero rencor Ah, la siguiente pregunta Pues, la película favorita de las tres Pues, de las tres De las tres Pues, de cada una La película favorita de Talia La de nieve es la sabia cremosa Intensa Todavía no la tenemos que ver Roberto Pagatito Mi amor platónico Mi amor de toda la vida Te llamo mi amor Pues bien Y pues a mi me encanta todo lo que es Marvel DC Comics Y DC también Aunque las DC no es que me maten Una película de las tres en general Yo creo que Y las de DC Comics Y Natalia ¿Cuál será tu película favorita? La mía yo no sé Es que yo tengo demasiado Ahorita están con After Así que por ahora No hace una película Yo demasiado Casi me acabo en Netflix ¿Comparten ropa? Sí A eso yo le digo a Diela Esa no Esa no Hay ropa que es exclusiva Pero venga Una cosa Yo siempre que tomo algo prestado de ellos Le digo a la gente Ah tranquila que no es mío Porque el de mí Esa no es mía Es de mi hermana Tranquilas preguntas No sé qué más preguntas O qué más quieren decir O qué más quieren decir Y ustedes Yo quiero decir Yo también Que por favor se suscriban al canal de mi hermana Que les pasaran el favor Y se suscriben ya No sé No si es que yo no sé Es que casi no subo videos La verdad Yo creo que si yo subía videos Cada semana tendrá un público más Pero ustedes pueden ayudar a que ella suba Si pueden compartirlo en este video Si pueden compartirlo en este video Con sus hijos Sus hermanas Sus tíos Sus primos Sus sobrinos Su mamá Su mamá Su abuela Súper invitada ¿Saben qué? Hagan lo que yo hago con mis compañeros de trabajo ¿Me prestas tu celular? ¿Tienes YouTube? Sí, bueno Me meto y digo Nieve Arizala Suscríbase Ya Ya Sencillo Así que chicos los invito Ay al final no hay las edades Bueno pues Ella es mi hermana mayor Ella tiene 27 años 27 No 28 ya 28 Uy Uy 28 años Yo sé que lo parezco Pero bueno Ella cumple el 11 de diciembre Ella tiene 21 años 21 años también Ella cumple el 27 de diciembre Ella casi cumple años Y está intensa con sus regalos Ya está listo Ya Y yo tengo 19 años Voy a cumplir un 20 Ya me siento vieja El 27 de diciembre Se siente vieja Ella tiene 19 de diciembre Bueno chicos Entonces los invito a que se suscriban a mi canal A que no hayan olvidado que lo compartan Que sigan mis redes sociales Sí Y que también las sigan a ellas en sus instagrams Aquí se los dejaré Aquí, 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 aquí Y nos vemos en la próxima, chao, besos, chao Chao